Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Melilla tendrá este miércoles intervalos de cielos nubosos con una pequeña probabilidad de chubascos aislados que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas y algunas gotas de barro, quedando por la mañana los cielos poco nubosos o despejados. Tendremos temperaturas mínimas de 26 grados y máximas de 30 sin cambios. Los vientos serán variables flojos con intervalos de levante.